Este es el pan de los hijos preparado con amor. Este es el pan compartido en la misma comunión. Dichosos los invitados a la mesa que abre el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el pan de los fuertes que del cielo descendió. Este es el vino de la fiesta que enardece el corazón. Dichosos los invitados a la presa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la semana Fight! Entregado por amor, esta es la sangre de Cristo, alianza eterna con Dios. ¡Bichosos los invitados a la mesa que aleja el corazón! ¡Bichosos los invitados a la cena del Señor! Este es el pan del camino, de la peregrinación, este es el pan de la vida y de la resurrección. ¡Bichosos los invitados a la mesa que aleja el corazón! ¡Bichosos los invitados a la cena del Señor! ¡Bichosos los invitados a la mesa que aleja el corazón! ¡Bichosos los invitados a la cena del Señor!